Bienvenidos al canal de Teleticket. Hoy vamos a recordar los mejores conciertos de la década. Por eso te traemos una lista que nos hará volver a ese día tan memorable. El 19 de enero del 2010, Metallica se presentó por primera vez en Perú con más de 50.000 asistentes. La banda de Trash Metal hizo vibrar el Estadio San Marcos. La noche del 30 de septiembre del 2010, el Estadio San Marcos cayó rendido ante Bon Jovi. Una noche inolvidable en la que no solo asistieron peruanos, sino argentinos, ecuatorianos, que viajaron desde lejos para ser parte de esta gran experiencia. En el 2011, uno de los mejores conciertos de la década, con más de 20.000 entradas vendidas en menos de 48 horas, se presentó en Perú Paul McCartney el 9 de mayo en el Estadio Monumental. Y el grupo de pop surcoreano Big Bang ofreció por primera vez un concierto en Lima, el 14 de noviembre del 2012. Big Bang Alive Galaxy Tour fue la primera gira mundial de la agrupación surcoreana. Con las entradas agotadas, el 27 de abril del 2014, llegó One Direction a Lima para ofrecernos su primer concierto en Perú. Y también por primera vez, la cantante de pop estadounidense Katy Perry llegó al Perú el 22 de septiembre, cumpliendo el sueño de miles de fans de poder verla en vivo. El 7 de marzo del 2016, la mítica banda Rolling Stones causó furor con un concierto realmente memorable, cantando todos sus éxitos y hasta hablando en español, un día que sus fans siempre recordarán. Bruno Mars se presentó en nuestro país para deleitar a sus fans con todos sus éxitos. Luces, sonido, bailarines, pantallas y un cierre de fotos artificiales dejaron totalmente satisfechos a los más de 35.000 fans la noche del 30 de noviembre del 2017. El 13 de mayo de 2017, el Sheeran se robó el corazón de miles de peruanos. Una puesta en escena llena de energía y un potente sonido deslumbraron a los miles de asistentes. También por primera vez, la banda británica Radiohead llegó a Lima. Una de las bandas más esperadas por los peruanos arribó a nuestro país para ofrecernos uno de los mejores conciertos de toda la década. Y el 23 de noviembre de 2019, The Strokes y Slipknot llegaron para formar parte de Vivo por el Rock. La banda neoyorquina The Strokes se apoderó del Estadio San Marcos haciendo vibrar a los miles de asistentes que esperaron por años esta presentación. Espectacular y único. Así describieron sus fans la noche del 15 de octubre del 2019 con la primera presentación de Muse en Lima. Un show completo, lleno de efectos visuales y mucha tecnología. Con Soul Out, Joe Méndez se presentó en nuestro país la noche del 14 de diciembre del 2019. El intérprete de Señorita dejó satisfechas a sus miles de fans. Una noche que no podrán olvidar. Uno de los conciertos más esperados del 2019 fue el de Arctic Monkeys, quienes llegaron a Perú por primera vez el 26 de marzo. Tantos años que era valer a la pena, la banda superó las expectativas de todos sus fans en un mítico concierto. A inicio del 2020, el cantante español Alejandro Sanz llegó al Perú para iniciar su gira, donde interpretó sus grandes éxitos, temas clásicos y los más nuevos. Uno de los últimos conciertos en Lima este año fue el de Soda Estéreo, que congregó a miles de sus fans en una noche llena de nostalgia. Estos fueron algunos de los mejores conciertos de la década. Cuéntanos en los comentarios si estuviste en alguno de ellos. Y si recuerdas otro, dinos cuál fue, para que puedas verlo en la segunda parte de este video. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Además, no te olvides de suscribirte al canal de Teleticket. Nos vemos. Chao.